Tú no estabas en la lista de listas ¿Cuál no hay una marca ya? Yo voy siempre primero ¿Dónde vas Mika? Ahí salió el lad Si no puedes avisa y que te desemplace algo Ya Mika ¿Dónde vas? Beta Beta va a ser el siguiente Beta Ya va a pasar Mika, el último 5, 2, 1, ya va Al ladito Elegancia la de Franz El otro lado del lobito Está al lado del lobito Me cae bien ... ... ... ... Deuro ... ... ... ... ... Veta, veta, veta. Ahí viene la de juntarse. Voy yo. No está amarillo, LOL. Es el Faxolillo. Alguien... Veta, me pregunta ya. Que no salga, que no salga, dos segundos. El objeto no va a salir, pero... Para el otro. Ajá, para el otro. No, ya no, porque murió Niklas. Es el que la suma. Es el que la suma. Ya, cambia, cambia. Puede tirar Master y ahorita él. Interrumpí. Mentira. Voy, voy. Voy yo, por interrumpir. Voy. Voy a hacer CD. ¿Te interrumpo? Pero por qué te afanan. Tanto acerque. No... Cuidado ahí porque hay una pareja que está bailando, eh. Ajá. Cámbiamelo, cámbiamelo. No le rejas. No le rejas. No le rejas, acá él. No, me agaste ahí en mis colons. Igual le voy a ganar cuando pase el baile. Y esta elegida del magique. Me agaste en mis colons ahí. Acércima bogeo. Acércima bogeo. Yo voy primero ¿Eres en función? Sí Beta, entres un pez Vale Ya, ok Ya lo tengo Ya vamos a ir Ah, tiré mi sangre ahí, eh Ok Mi regla Ya, después de esto Ya no Tuve que usar mi burbuja aquí porque casi muero Bien, bien, aguanten, aguanten Ya llegaron Ya, en el medio De la mitad Te lo quito en 5 segundos, eh Listo, pasa Te lo quito Te lo quito Cuidado, aleje el tanque, eh No, 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 no No, 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 no Recuerden, eh Recuerden las reglas del tanker Quítalo Atletas A no Tienen que ir, tienen que ir anaranjado, no ahí Ahí viene, ahí está Vele No, no avienten vele, no avienten vele, ¿va a pasar? Ah, ¿sí? ¿Aventaron vele? No, no, no Escuchamos, se me salió el guapo No, no tiran vele, es después de esto, es después de esto Está ansioso Ah, sí, se cayó, ahí James, miren, lo está matando Gabo, ¿por qué? Se cayó, creo que dijo Creo que no llegó El hotel wow No me sirve, todavía sirve but no sirve A ver gente, no paniquen Ya, tira vele Ya llegan, ahora sí Vamos Oriente, ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? Gente, recuerden Que no estén con el boss Al frente del boss Ahí viene Va a ser el chat Ya, quítamelo Allá adelante, adelante, adelante No mames, te fuiste bien lejos Ahí está Te lo puedes quitar, eh No, no, no No, no, no Cierra Ey, gente, ¿qué hacen ahí? Váyanse hacia atrás Péguenle, péguenle, a ver si mueren Péguenle, péguenle, a ver si mueren Al boss Ustedes Gracias, Durotral, eh Por el carro Y me saltó el chat Y a mí me botó el guau, güey Chep Chep No, no, no